Después de no poder jugar tres partidos por un error que cometí, pudimos volver con mucha fuerza. La verdad que mi objetivo era poder aportar, ya sea desde, primeramente, las ganas de querer ganar el partido, gracias a ellos se me dio la oportunidad de poder marcar gol y asistirnos, que eso fue muy importante para darnos los tres puntos. Hoy me siento tranquilo, la verdad que con mucha confianza, agradecido también al cuerpo técnico porque me está dando esa confianza y bueno, esperemos seguir aportando y ayudando al equipo en sumar puntos. No hay mucho tiempo ya de recuperación, pensar en el próximo rival, Aurora, ¿qué te dice? No, rival complicado, como todos los que quieren venir a sacarnos puntos, la verdad que respetamos a todos los rivales, pero dentro del campo somos los que queremos quedarnos con los tres puntos y bueno, hoy nos hace la decepción. Este partido tenemos que ganar los tres puntos para poder seguir sumando en la tabla. Son equipos profesionales y nosotros como jugadores profesionales tenemos que respetar, nunca hay que subestimar al rival, siempre hay que estar concentrado al 100%, es por eso que te digo que no tenemos margen de error para poder seguir sumando en la tabla, simplemente hay que hacer las cosas bien, tranquila, serena, con mucha jerarquía. Siempre lo recalcamos en este equipo de Orwell Ready hay mucha jerarquía, hay jugadores con mucha trayectoria, jugadores de selección, entonces yo pienso que no hay que subestimar al rival, siempre hay que salir con el respeto, pero una vez inicia el partido queremos llevarnos los tres puntos y luchamos para eso. ¿Y lo personal también necesita tener buenas expresiones y poder volver a la selección? Sí, sin duda, la verdad que el reflejo de que uno está haciendo bien las cosas del club es el llamado a la selección, yo la verdad que sueño día a día, trabajo para eso, para poder volver a la selección, para poder aportar a la selección y bueno, esperemos seguir haciendo las cosas bien y si me toca estar, bienvenido, y si no, seguiremos trabajando, pero cada partido me mentalizo para, primeramente, hacer las cosas bien con el club, poder sumar los puntos necesarios para escalar en la tabla y bueno, el llamado a la selección vendrá solito.